Miembros de la comisión estuvieron en Córdoba, ya con la rendición de la etapa 2 que tuvo que ver con una parte de avance de la obra. Esa rendición fue hecha muy bien, muy conforme a la provincia, que permitió la liberación de los fondos de aproximadamente 5 millones de pesos para continuar con lo que es la tercera etapa de la obra. Bien, ¿qué es lo que se va a realizar específicamente en esta tercera etapa? La obra en general viene avanzando bien y hoy está en la segunda etapa, digamos, trabajando. La segunda etapa culminaría aproximadamente en lo que es la ruta Zaira. Los fondos liberados contemplan lo que es la tercera etapa, que va aproximadamente la ruta Zaira hasta lo que le llaman la cava de portas, más o menos ahí es la distancia. Bueno, terminada esa etapa y rendida esa etapa, deben liberar los fondos de la cuarta etapa, que son aproximadamente otros 5 millones de pesos más, que tiene que ver con la parte final de toda la obra, del proyecto de la Cuenca de Garione, donde en esa última etapa se hace una ampliación de canales laterales que tienen que sanear todo lo que es el Motor Club y el Club Marcos Juárez, incluso San Martín. Bien, en este momento, ¿cuánto porcentaje de esta cuenca está terminada? Aproximadamente el total de la cuenca, de la obra general, estamos en un 40% de avance. Debería ir más, lo que pasó que justamente el periodo de lluvia intenso que hemos tenido fueron más o menos 60 días que no se pudo avanzar demasiado. Pero bueno, ahora ya con la liberación de fondos y las condiciones de terreno que tenemos y el clima que está acompañando, se debería avanzar mucho más rápido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las mejoras que va a tener la zona cuando esta obra se termine? El objetivo de esta cuenca es sanear fundamentalmente la zona parte, la plana alta. La cuenca se compone de tres partes. Es una zona plana alta que es el inicio, digamos, de la cuenca. Después hay una zona de pendiente y la desembocadura. En cierta manera, en la parte plana alta, que tiene que ver con el lugar del Club San Martín, Aeroclum, Motor Club, Campos en Ruta 9 y lo que es la zona de Liberto Garione, que es otro propietario de Campos cerca de Autopista, son zonas muy inundables, muy planas, donde el canal ha quedado chico. Hay un canal que ya se hizo en el año 92, 93 y ha quedado chico respecto a la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, se sanearía esos lugares y a su vez permitiría que el agua escurra por la pendiente y desembocadura sin generar daños agua abajo. Se han reconstruido puentes en la parte de abajo, se han hecho la obra como debe serse, una obra que tiene más de 35 años, que no ha tenido nunca mantenimiento. Así que, por suerte, la provincia ha estado a tono con nosotros en el consorcio y, sinceramente, se está trabajando muy bien. Bien, un gran aporte que ha hecho la provincia, que nos ayuda y también le da un poco de respiro a ustedes para poder continuar con esta obra. Sí, sí, efectivamente es fundamental. Esta obra es fundamental, no solo para la parte agropecuaria, sino para la parte de instituciones, que realmente hace mucho tiempo que estamos pregonando para que esta obra sea una realidad. Así que, bueno, esperemos que también el clima acompañe y Dios quiera que los problemas se vayan mitigando.